No existe la dieta humana ideal. Es más importante lo que no comemos que lo que comemos. Somos muy reduccionistas cuando hablamos de salud y pensamos que salud no comas ultra procesado y entrena una horita al día. La salud va mucho más allá de eso. Un tema muy importante que quería sacar contigo es el tema del sueño, porque yo es de las cosas que más he visto que me ha podido influir a lo largo del día. Si me despierto con pocas horas de sueño, ya directamente las decisiones que tomo son malísimas. Si suelo hacer ayuno, ya me entra mucho hambre. Si tengo que hacer dos tareas, hago la más fácil y me voy ya. ¿Qué has estudiado tú o qué pruebas has podido hacer en cuanto al sueño y qué hábitos podemos tomar para mejorarlo? Sí. Mejorar el sueño, aunque la mayoría quiera solventarlo con suplementos o fármacos, pasa por entender cómo funcionan nuestros sistemas circadianos. Nosotros somos seres biológicos que no funcionamos igual por la mañana que por la noche. Un coche no puede funcionar igual en cualquier terreno, en cualquier pendiente, en cualquier situación. Pues al ser humano le pasa un poquito igual. Somos bioquímicamente y hormonalmente totalmente diferentes a las ocho de la mañana que a las ocho de la tarde. Y esto está gestionado por los ritmos o sistemas circadianos, que básicamente son los relojes internos que le dicen a las células del cuerpo es de noche, funciona de una forma, es de día, funciona de otra forma diferente. Esto se regula y se regula una vez más por nuestro ambiente. En nuestro ambiente hay sincronizadores que ponen en hora ese reloj. El principal sincronizador es uno y es la luz. ¿De acuerdo? La luz solar antes de la existencia de tecnología y de luz artificial y también la luz artificial ahora. La luz entra por... Llega a nuestra retina, llega a unas células que se llaman células ganglionares retinianas. Esas células tienen un fotopigmento que se llama melanopsina. Transforma un estímulo luminoso en un estímulo neural, ¿no? Pasa a un estímulo eléctrico a través del nervio óptico que ese estímulo llega al núcleo suprachiasmático que está en una región del cerebro, bueno, en el hipotálamo, en una región del cerebro y desde ahí, desde el núcleo suprachiasmático se gestionan esos ritmos circadianos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay luz, pues el núcleo suprachiasmático suprime la producción de melatonina. Le dice a la glándula pineal, que es otra glándulita pequeña que está en el cerebro, oye, no produzcas melatonina porque es de día y hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, ¿vale? Sin embargo, cuando se va la luz, pues lo contrario ocurre. El núcleo suprachiasmático activa la producción de melatonina, se activan también otras vías celulares, se activa la producción de ciertas hormonas. Básicamente, tu cuerpo es completamente diferente de noche que de día, ¿vale? Entonces, hemos evolucionado así. Y la luz que había era la luz del sol. Y hemos evolucionado con, bueno, cuando sale el sol, se activa en modo día, se suprime la producción de melatonina, se activan una serie de procesos, el sistema muscular está más activo, el sistema cognitivo, la cognición está más alerta, y cuando cae el sol, pues a 7, 8 de la tarde, 9, dependiendo de la latitud y demás, pues ocurre lo contrario. Empiezas a bajar el ritmo, empiezan los procesos de recuperación, empiezan los procesos de reparación, y empiezas a tener sueño y a querer dormirte naturalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que con el auge de, otra vez, la tecnología, la luz artificial, hemos, digamos, cambiado ese funcionamiento natural, ¿no? Y ahora, la luz de las pantallas, pues, hace de sol, ¿no? Y el anochecer puede ser a las 3 de la mañana en tu cama, mientras estás viendo la tablet. Digamos que hemos roto lo que se llama cronodirrupción. Hemos roto con esos ritmos circadianos y eso lo pagamos. O sea, eso lo pagamos. Los sincronizadores circadianos no solo son la luz, también hay otros, como el comer, a qué hora comes, a qué hora no comes, incluso el ejercicio físico o la socialización. Son sincronizadores circadianos y lo que ocurre es que la gente, pues, se pasa el día en interiores con luz artificial, con luz tenue a veces en interiores y después, pues, continúa con luz artificial brillante y pantallas y estímulos muy fuertes hasta la madrugada, básicamente. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues, lo primero es porque siempre se habla de dormir ocho horas, ¿vale? ¿Ese es el único consejo para mejorar el descanso? No. De hecho, eso debería ser la consecuencia, no el consejo, ¿no? Siempre se habla de evitar la luz azul por la noche, pero tan importante como eso es exponerte a luz azul, a luz natural, en las primeras horas del día, ¿de acuerdo? Entonces, somos seres de contrastes. El tener una exposición natural a luz durante las primeras horas del día te va a ayudar por la noche a mayor secreción de melatonina y a descansar mejor, a recuperar mejor, ¿de acuerdo? Una cosa sin la otra es difícil. Y, obviamente, también hay que retirarse de las pantallas, de la emisión de luz artificial de las pantallas, al menos una o dos horas antes de dormir, porque si no, pues estamos cargándonos esa regulación natural de ritmos circadianos. Pero, el mejorar el descanso, la gente se piensa que pasa por hacer dos o tres cosas antes de irte a dormir. Pero no, mejorar tu descanso también pasa por lo que haces el resto de horas del día, empezando desde que te levantas, ¿de acuerdo? Tú estás trabajando tu descanso desde que te levantas y tienes que verlo así. Entonces, bueno, pues, como tú has dicho, no descansar bien y descansar no es simplemente dormir por la noche. Descansar puede ser tener momentos de menor actividad cognitiva, a saber pasar del sistema nervioso simpático y de hipervigilancia a un sistema nervioso parasimpático, a relax, a más creatividad, a estar más sosegado, a dejar ir las ideas, a descansar o también a saber manejar las cargas del entrenamiento y no sobreentrenar, ¿no? Todo eso es también saber recuperar, no solo de lo que haces por la noche. Tener periodos de más actividad, actividad más frenética y después periodos de más, no sé si decirle ocio o periodos más tranquilos, de más creatividad, de más, de no tener tanta actividad frenética, ¿no? Ese balance, ese balance es lo que, que es un arte y que no es fácil de conseguir, es lo que nos permite un buen descanso. Pero sí, yendo a lo que decías, una persona que no descansa adecuadamente, pues tiene mayor secreción de hormonas de estrés, cortisol, catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, una persona más irritable, más irascible, con menor capacidad cognitiva, de hecho, el no dormir durante 24 horas y coger el coche te da una capacidad de reacción similar a la que tendrías si estuvieras borracho, ¿vale? Vas a acumular grasa con mayor facilidad, vas a perder músculo con mayor facilidad, vas obviamente a empeorar mucho la experiencia subjetiva de tu día a día porque vas a estar que no te aguantas ni a ti mismo y que no aguantas a la gente que tienes a tu alrededor, vas a tomar peores decisiones, vas a poder concentrarte mucho peor, vas a caer mucho más en esos estímulos súper normales en redes sociales, contenido para adultos, comida ultraprocesada, no vas a querer ejercitarte, no vas a querer ir al gimnasio, entonces es una situación que empeora todo lo demás, básicamente, yo siempre digo que si tienes un problema de insomnio crónico, yo no te voy a poner una dieta, yo no te voy a... soluciona eso, por favor, intenta solucionar eso, esto a veces genera más presión en las personas que tienen este problema, pero de verdad, céntrate en... Bueno, a veces es por un problema emocional, hay que ir a terapia, hay que... a veces porque un trastorno adaptativo o he tenido un problema o se ha muerto alguien de la familia o me han echado del trabajo y no puedo dormir bien por las noches y tengo que pasar por ese periodo, pero si es algo que... Bueno, es crónico, ya no tiene un trigger, un disparador claro, intenta mejorarlo o al menos llegar a la mejoría máxima que puedas llegar porque, bueno, eso va a empeorar al final todo lo demás. En cuanto al tiempo de descanso, ¿hay alguna cifra? Porque siempre se habla de las 8 o 9 horas pero luego se escucha que hay gente que funciona con 5, ¿eso llega a influir? La media funciona con entre 7 y 8 horas de sueño, ¿vale? Pero no solo es el número de horas, también es la calidad del descanso, hay personas que funcionan efectivamente con 5 o 6 horas de sueño, son las que menos, ¿de acuerdo? La mayoría pues 7 u 8 y hay personas que necesitan 9 y 10 horas de sueño. Entonces, no es una receta universal lo de las 8 horas, sin duda. Y también, pues como digo, el descanso va más allá de las horas de sueño nocturnas y también tiene mucho que ver con lo que haces durante el día, ¿vale? Y por ejemplo, el dormir con la persiana subida o bajada, ¿qué opinas de eso? Porque a mí en cierta parte me ayuda mucho más a madrugar más fácilmente el tener la persiana subida porque ves la luz del sol que te entra por la habitación. Pero no sé, no sé qué opinas ante eso con el tema de los ritmos circadano y todo esto. Esto es interesante. Mira, hay estudios que comentan que incluso la luz de un despertador, la luz brillante de un despertador o del móvil encendida, o sea, el piloto de la luz empeora la calidad del descanso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tener las pensianas levantadas te puede ayudar a levantarte por la mañana más temprano, pero si tienes una farola en la ventana cuando te vas a dormir no te va a ayudar a quedarte dormido, ¿de acuerdo? El tema es que, y diréis, Borja, evolutivamente seguro que antes no dormían en la oscuridad absoluta, el tema es que la luz que había por las noches era una luz de espectro de onda rojo-anaranjado, ¿no? Luz roja-anaranjada, la luz típica de un fuego. Esa luz no es cronodirruptora, esa luz de hecho ayuda a descansar, no es la luz blanca o azul que emiten las televisiones, que emiten las luces artificiales que tenemos ahora en los focos o tenemos en nuestras casas, es una luz totalmente diferente. Entonces, yo sí te aconsejaría en un entorno habitual que duermas en la oscuridad absoluta, o sea, que duermas con persianas bajadas y que duermas sin ningún tipo de luz artificial en la habitación y a una temperatura adecuada, que es una temperatura bastante fresquita, de hecho, que va entre los 18 a 21 grados. Hostia, es frío eso, ¿no? Claro, es una temperatura fresquita, podemos decir 18 o 22 grados ahí en un intervalo que es una temperatura fresca y que por eso empeora nuestra calidad del descanso mucho en verano. Total. Porque necesitamos bajar un poco la temperatura corporal para entrar en un descanso profundo. Yo, de hecho, vi un vídeo de Brian Johnson, que es este tío que quiere retroceder su edad biológica y tal, y él decía que su protocolo de sueño era con la presión totalmente bajada, tenía dos purificadores de aire, tenía un aire acondicionado que regulaba su temperatura del cuerpo y yo he notado cuando se lo decía con Juan, veníamos de estar durmiendo en la misma habitación y nos pasamos con el aire acondicionado, lo pusimos bastante más fuerte, pasamos frío, pero yo le dije tío, yo he dormido mucho mejor que pasando mucho calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando dormimos de esa forma, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el que luego te pongas ese despertador te fastidia ese sueño? Es decir, ¿sería mejor ponerse, por ejemplo, visto que hay como soluciones de despertadores que son solares, que te ponen una luz como solar, suave y tal? Sí, ¿qué opinas al tema del despertador y cómo crees que es la mejor forma de despertarse? Mira, la mejor forma de despertarse es sin despertador, ¿vale? No es difícil de conseguir, si tú eres una persona que descansa lo que necesitas, es sencillo habituarte a levantarte a una hora sin despertador y aunque no consigas levantarte justo todos los días a las 6.30, me lo invento, a las 6.45, es preferible que un día te levantes a las 7, otro día a las 6.45, otro día a las 6.50 a que te levantes de forma artificial con un despertador que es como se despierta la mayoría de personas, ¿vale? Y eso atiende a que naturalmente dormimos en, o sea, dormimos en una sucesión de ciclos que duran en torno a 90 minutos, ¿vale? Que con el tema de las fases REM y las fases no REM 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, si el despertador te suena justo en mitad del último ciclo de 90 minutos pues te vas a levantar regular. Es de esas veces que te levantas totalmente que no sabes dónde estás, que parece que te ha pasado una apisonadora por encima. Sin embargo, si da la casualidad de que te levanta, el despertador suena al final de un ciclo de 90 minutos, que suele ser cuando soñamos, ¿no? Si te levantas y justo antes has soñado, probablemente ese día te levantes habiendo descansado bien, porque naturalmente pues ha coincidido en que ha terminado el sueño natural y ha sonado el despertador. Sin embargo, pues cuando nos levantamos sin despertador tendemos a acoplarnos a esos ciclos naturales que suelen durar unos 90 minutos y es un sueño más natural y más reparador. Y como digo, no es difícil condicionarse uno mismo a levantarse sin despertador. Obviamente, quien pueda y quien no tenga que atender a un horario y demás, no es difícil hacerlo. ¿Y has conseguido tener algún aparato, alguna cosa que te haya monitorizado si tu sueño era de calidad? Pues mira, yo sí, hace tiempo, hace ya de hecho años que, bueno, los típicos relojes que monitorizan la calidad del sueño, está Laura Ring que es un anillo que hace lo mismo, en Estados Unidos hay uno que está dando muy fuerte ahora que se llama Whoop, pero bueno, al final el exceso de monitorización llega a un punto que a mí me perjudica, es decir, yo, pues cuando contaba pasos me he llegado a ver en que si mi objetivo eran 15.000 pasos y llegaba a las 8 de la tarde y había dado 13.800 me bajaba a la calle y me daba un paseo, ¿vale? No creo que eso sea saludable. Entonces, el exceso de monitorización a mí me cansa un poco y el estar continuamente porque además son aparatos que, bueno, su fiabilidad a veces deja mucho que desear, depende de muchos factores, entonces, yo sé si he dormido bien y he descansado, yo sé que día he descansado bien y que día no he descansado bien. Entonces, bueno, a modo de experimento se puede tener durante una temporada como yo los he usado durante una temporada, intentar ver correlaciones con tú, cómo te sientes tú y lo que te dice el aparato, pero en lo personal hoy por hoy me cansan un poco todos los gadgets de monitorización que hay muchos y cada vez hay más y no digo que sean inútiles, simplemente digo que lo personal se me hace, el estar pendiente de estos gadgets se me hace un poco pesado. Gracias. Gracias.